Tengo, acabo de hacer un capítulo de Mujeres Asesinas, muy distinto a esto de Tinkerbell y bueno, sale próximamente en septiembre me parece y tengo una película que se estrena en el Festival de Morelia que se llama La Otra Familia que me gusta mucho también, es una película que hice el año pasado y trata acerca de, todo gira alrededor de un niño, son tres parejas y un poco trata acerca de la adopción de niños con un homosexual, este tema que está muy actual en este momento y empieza una película en octubre, en dos meses y ya y Cuna de Lobos es una serie que también hicimos el piloto, el primer capítulo y ahora en el próximo año empezamos toda la serie Mucho trabajo Gracias por ver el video